Doctor, cuéntanos de qué se trata esta rada de prensa. Bien, primero, buenas tardes y gracias a todos los medios que han acudido a nuestra invitación, los que han venido sin que lo invitemos. Gracias también a los colegas que de alguna manera se enteraron que teníamos esta rada de prensa y decidieron venir a solidarizarse con nosotros y a acompañarnos. Bueno, nos hemos visto en la necesidad de convocarles a ustedes para informarles sobre una situación que nos enteramos ayer por los medios, que todavía hasta este momento no nos ha sido notificada institucionalmente por el Colegio de Abogados, pero tenemos los mismos conocimientos que ustedes, sabemos los mismos conocimientos, lo mismo que ustedes con respecto de la existencia de una supuesta sentencia que nos suspende por un año en el ejercicio de la carrera de Derecho. Debo explicarles, primero, que en términos de lo que son los procesos disciplinarios en el Colegio de Abogados, las sentencias, las decisiones disciplinarias son decisiones administrativas, provisionales, que están supuestas a que sean ratificadas y tienen vocación a ser revocadas por la Suprema Corte de Justicia en un recurso de aclaración. No hemos tenido la oportunidad de defendernos de esa sentencia porque, como les decía, no nos ha sido notificada, en su momento lo haremos, pero esa decisión, sobre todo, obedece a que el colegio ahora mismo está pasando por una situación muy especial, que supongo no debe ser de desconocimiento de ustedes, se aproximan unas elecciones, sin embargo, hay personas que erróneamente tienen la impresión de que nosotros tenemos aspiraciones en la sesión A. Hace más de un año que hemos venido diciendo que no tenemos aspiraciones, no vamos a aspirar, tampoco apoyamos al candidato oficialista Surún Hernández, ni lo vamos a apoyar, y siempre hemos venido denunciando todas las tropelías que ha venido haciendo en el Colegio de Abogados con el recurso que pertenece a los abogados. ¿Cómo sucede la situación? Porque he visto en la prensa algunas desinformaciones, y qué bueno que están aquí para que puedan enderezar las cosas. ¿Cómo se llega hasta este proceso? En primer término, debo decir que el Tribunal Disciplinario que hay hoy día en el colegio y que dictó esa sentencia es un tribunal ilegal, porque la nueva ley que rige y la ley que Surún Hernández está utilizando para la convocatoria y para todo, esa ley establece que los Tribunales Disciplinarios se harán por seccionales. Es decir, que quien tiene jurisdicción para sancionar a un abogado de la seccional de Montecriti es un Tribunal Disciplinario de la seccional de Montecriti, no un Tribunal Disciplinario Nacional. De hecho, ya entonces es una cuestión ilegal. Eso es lo primero. Lo segundo es que un asunto que está... Nosotros asistimos a una convocatoria a ese tribunal en el mes de mayo, y cuando asistimos a esa convocatoria, a la otra parte se le dijo, se le comunicó, que el colegio no tenía forma de obligar a un abogado a que se desapoderara de un tribunal, o de un expediente o de determinado documento, sin que a ese abogado le fueran saedados sus honorarios, y más cuando existen sentencias. Nosotros tenemos acá, aquí hay una sentencia que nosotros luego se la vamos a distribuir, pero que establece de manera clara que esa persona que se creyó tiene... El tribunal le impuso una obligación de pagarnos un monto de 200 mil pesos como honorario para que le fueran entregados, para que se declarara rescindido el contrato que existe entre él y nosotros. Pero aparte de eso, ese caballero, que es el señor Yamil Cortés Medina, nos había dado un cheque anterior a eso, como abono a pago de nuestro trabajo, de los trabajos realizados, fue un monto de 80 mil pesos, que acá lo tenemos. Ese cheque, él mismo se encaigó de ordenar la suspensión de su pago en el banco de reservas, y se hizo un proceso en los tribunales de la República, y se evacuó una sentencia donde a él lo están condenando, y acá está la sentencia, nosotros no nos la estamos inventando, ni nos hemos inventado cuántos son los honorarios que tienen que pagar, donde primero lo están condenando a seis meses de prisión, segundo, le están condenando a pagar el valor del cheque, un monto de 80 mil pesos, y tercero, le están condenando a pagar una indemnización por un monto de 100 mil pesos, como justa reparación por los daños. Eso sin perjuicio, de las costas del procedimiento, que también lo están condenando a pagar. Justo como le comunicaron a él los jueces en el Tribunal Disciplinario en Santo Domingo, no hay, no existe una ley que me obligue a mí a desapoderarme de un expediente sin que el cliente me haya pagado los honorarios. Y es justamente eso lo que nosotros hemos hecho. Bueno, le dice que consiguió, ciertamente consiguió una sentencia que le ordena, que nos ordena, asumiendo el tribunal, que era posterior a que nos pagara los honorarios, que nos ordena que se le devuelvan los documentos que tenemos. Claro que posterior a que hayan sido pagados los honorarios. Sin embargo,